Música Feria de Gran Canaria Infecar celebra la Feria de Artesanía Primavera Sur. 68 artesanos de la isla de Gran Canaria mostrando, vendiendo al turismo, nuestra artesanía, parte de nuestra cultura, de nuestro acervo. Música Esta es una gran oportunidad porque así nos conocen los clientes, así ven que todavía existe la artesanía canaria y que estamos presentes y que aquí pueden disfrutar de todo, todo, todo elaborado 100% a mano. Música La FEDAC es parte fundamental en mi trabajo porque las ferias que organizan aquí en el sur y también en Las Palmas son una fuente de ingresos muy importante para mí, casi que el 100%. Gracias a esto puedo exponer ante mucho público, gente que viene de fuera y estoy encantado de que se hagan estas ferias. Música 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 Música